Desde hoy rige el scoring federal, este sistema de puntos que tiene cada conductor con licencia nacional de conducir. Son 20 puntos en total que se van descontando a medida que comete infracciones de tránsito. Para esto hay una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad de la pérdida de puntos si una persona, si un conductor o conductora, corre picadas. Atención, este mecanismo tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, para que los centros que emiten las licencias de conducir tengan toda la información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de esa licencia. La licencia puede ser inhabilitada por periodos determinados de tiempo cuando se registra la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas. Reiteramos, a partir de hoy rige el scoring federal en todo el país.